Borro la evidencia Voy a pichar la anila Y yo estoy piciando con unas primas Yo no estoy Y yo voy a la familia aquí ¡Alvado! ¡Súbala, súbala, súbala! ¿Y así? ¿Cómo se llama tu cuñado? ¡Ay, no sabes! ¡Para arriba, para arriba! ¡Para arriba! ¡Eso, eso, mi hija! ¡Lléguenle sin miedo!